Tu talento es el motor de la cuarta transformación. Si tienes entre 18 y 29 años, Jóvenes Construyendo el Futuro te apoya para realizar tus estudios universitarios o recibir capacitación para desarrollar habilidades y comenzar tu experiencia laboral. En ambos casos podrás recibir una beca mensual. Regístrate en jóvenesconstruyendolfuturo.stps.gov.mx y comienza tu camino al éxito. Esta es la oportunidad de alcanzar tus metas y mejorar el futuro de México. Gobierno de México